Bienvenidos hermanos y hermanas, hoy vamos a realizar la poderosa oración al Justo Juez. Esta oración por la cual le pedimos al Justo Juez, el cual nos prestará su apoyo y ayuda. Son miles las personas que han encontrado auxilio y han logrado ayuda, milagrosa de nuestro Padre. Esta oración nos libra de la cárcel, nos da triunfo y éxito en problemas o demandas legales. Nos aleja y domina a los enemigos de toda clase, domina las malas lenguas, nos protege de envidias y es muy efectiva en casos de brujería. El que hace esta oración no muere en accidentes, no es atacado por ninguna arma mortal, te protege en mar y tierra. Es una protección asombrosa a quien la realiza todos los días y quien la realiza para pedir un milagro o petición puntual. Es aconsejable hacerla por nueve días seguidos, con el permiso de nuestro Señor Jesús. Empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Poderoso Justo Juez, de todos los humanos, vivos y muertos. Rey de Justicia, tú que fuiste encarnado en el virginal vientre de la purísima Virgen María, por la salud del linaje humano, justo juez y creador del cielo y la tierra, de lo visible y de lo invisible, muerto en la cruz por la salvación de todos tus hijos y por nuestro amor. Tú, justo juez, que fuiste cubierto por una sabana que se convirtió en tu santo sudario. Tú, que fuiste llevado al sepulcro y que al tercer día resucitaste, venciendo a la muerte y al infierno. Tú, mi Rey del Cielo, oye mis necesidades, especialmente esta súplica. Hacer súplica y seguir oración, atiende mis ruegos, si son de tu agrado y son de tu voluntad. Yo me acojo a tu voluntad, Justo Juez. Tu voz poderosa, calmaba las tempestades, tranquilizaba las aguas del mar. Tu voz tenía el poder de sanar a los enfermos. Tu voz sacaba a los demonios de las personas. Mi justo juez, que tu voz calme a mis enemigos. Que tu poderosa voz saque la enfermedad y los maleficios de mi cuerpo. Así como sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Amado justo juez, con tu gran poder diste vista a los ciegos. Haz que mi prójimo vea lo bueno en mí con tu gran poder. Diste habla a los mudos. Haz que mis enemigos no hablen mal de mí. Con tu poder diste oído a los sordos. Haz que mis oídos se abren a tus mensajes de guía. Tu justo juez, te hiciste invisible a tus enemigos. Hazme igual, invisible a todos los enemigos que me acechan sin razón. Tú que abriste las cárceles a Pedro y le sacaste de ellas sin ser visto por los guardias de Herodes. Libera a toda persona encarcelada que es inocente. Abre el conocimiento a jueces y autoridades para que sean liberados. Te suplico, justo juez, que libres de todos los peligros de accidentes, de enemigos, de pestes, de enfermedades, de envidias, de intrigas, de ser víctimas de mentiras. Líbrame de ser embargado. Dame triunfo en procesos legales. Saca de mi vida a los enemigos visibles e invisibles. Que la sábana santa con que fuiste cubierto me cubra a mí. Tu sombra me esconda. Cubre los ojos de los que me persiguen y a los que me desean mal. Que ojos tengan y no me alcancen. Manos tengan y no me puedan tocar. Oídos tengan y no me oigan. Lengua tengan y no puedan hablar mal de mí. No puedan dar falso testimonio. Que su boca enmudezca en tribunales o cuando intenten dañarme. Oh justo y divino juez, sálvame de toda clase de angustias y aflicciones. Haz y permite que al invocarte y clamar tu ayuda, tú con tu poderoso poder me auxiliares y prisiones, se abran las cadenas y lazos, se rompan los vicios y desaparezcan los grillos y las ovejas. Se quiebren los accidentes, se paralicen las enfermedades, desaparezcan los cuchillos, se doblen y toda arma que venga en mi contra sea inutilizada. Mis enemigos no me vean. La miseria y la pobreza se alejen de mi vida. El desempleo termine. Que todas mis necesidades sean cubiertas por ti. Mi amadísimo justo juez, te pido, justo juez, todo lo logre en ti. Que tu sangre me cubra, que me lleves de tu mano. Tu cruz me defienda de todo mal y enemigo. Y que tu luz sea mi escudo contra todo mal. Justo juez, te pido con toda humildad mi súplica. Que yo sé, la sabes. Hacer súplica y seguir oración. Gracias justo juez por escuchar mis necesidades y convertirlas en un milagro. Dame la bendición de concederme lo que con tanta fe te he pedido. Protector de los justos. Guía de tus hijos. Elimina todos los obstáculos de mi vida. No permitas que mis enemigos triunfen sobre mí. No permitas que la maldad llegue a mi vida. Protégeme del pecado. Guíame por la senda del bien en la que la salud, la prosperidad, la paz y el amor son posibles. Gracias a tu intercesión. Poderoso justo juez, saca de mi vida todo lo que te entristece. Todo lo que me deprime. Todo lo que me pueda perjudicar. Bendíceme y favoreceme con tu gran poder y hazme invisible. Para que todo el que quiera hacerme daño no me vea y ningún mal me llegue a mí ni entre en mí. Oh justo juez, hijo de Dios todopoderoso, engendrado en Santísima Virgen María, Rey de Reyes, aleja de mí todo peligro, aleja toda maldad humana, enfermedad, pobreza y envidia, y glorifícame en tu santísimo nombre. Oh justo juez, que tu manto sagrado, en que tú fuiste envuelto, que me cubra y me proteja y me libere de prisión. De chismes, de brujerías, maleficios, envidias, enfermedades, y este manto me traerá todo lo santo y celestial. Me encomiendo a ti, mi justo juez, me encomiendo a tu sagrada luz. Tú y Dios conmigo, y Dios delante de mí, protegiéndome de todo mal. Que la santa protección del justo juez siempre esté conmigo. Que el justo juez guíe mis pasos y que su luz me ilumine. Que todo mal sea apartado de mí. Que las súplicas que elevo ante ti sean oídas con misericordia, y que sean de tu voluntad. Justo juez, tú sabes por lo que estoy pasando. Dame tu guía para encontrar el camino de llegar a ti. Mi justo juez, que esta situación difícil, por la que atravieso, tú la llenes de gracia y bendición, y yo la pueda superar. Te pido, justo juez, que me ayudes y me des tu bendición, y se la des a todos los que en este momento lo necesitan. Señor, hoy me acerco a ti con brazos abiertos para sentir tu abrazo. Necesito sentirte cerca, como tu hijo. Busco estar abajo de tu sombra protectora. Allí encuentro la calidez y el abrigo de tu amor, de tu consuelo, y siento que no estoy solo. Que cuento con la protección más poderosa, y que por más alto que sea el Goliath, tu luz siempre brillará para ser mi guía. Ayudándote a ganar mis batallas diarias He tenido que luchar contra muchas dificultades, y me he sentido como en una batalla. Pero sé, que si lo hago en mis fuerzas, no saldré muy bien librado. Yo sé que tú, mi Dios, quieres que yo gane mis propias batallas. Tú, mi Señor, me dices que peleas por mí, y que te opones al que quiera hacerme daño. Y en Éxodo 23.23, me dices claramente, si me obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos. Y me opondré a quienes te opongan. Yo confío en que al obedecer y seguir tus instrucciones, me darás la victoria, frente a todo lo que quiera hacerme daño. Algunas veces he sentido cargas tan pesadas, que son obstáculos para desarrollarme tranquilamente en mi vida diaria, y no entiendo el porqué de este peso sobre mis hombros. Pero al leer tu palabra, me enseñas que el enemigo está en guerra constante, en mi contra, y por eso es necesario desatar una guerra espiritual para defender mi causa. El enemigo me quiere debilitar, cargar, destruir y tentar para que yo caiga. Tu palabra dice en Lucas 22.31, que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, y en esto entiendo que la función del enemigo, es crear inestabilidad en mi vida, para que yo pierda la seguridad y sea destruido. Además, en Primera de Pedro 5.8, dice que su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que eso me dice que él busca cómo dañarme, y con esto entiendo el porqué de muchas situaciones. He sentido incertidumbre, depresión, mal genio, fuera de control por estos problemas, y me siento como si arrastrara un gran peso sobre mis hombros. No entendía que se debía a esto, y estas situaciones me impiden disfrutar de la vida que me regalas. Pero tú me has dicho que el enemigo viene a robar, matar y destruir, así que entiendo que él es especialista en causar desorden en mi vida, porque su tarea es acabar con todo lo bello que tienes para mí. Oh Señor, las diferentes aflicciones han causado un profundo dolor en mi alma, que me has llevado a vivir con sentimiento de culpa, sentir que no valgo nada exagerado, mis fallas y mis debilidades. Pero entiendo que eso lo hace el enemigo para que no crea en las habilidades y destrezas de las que tú, Señor, me has provisto. Esta batalla es en mi mente, en mi entorno familiar, laboral. Me han confundido y muchas veces me han dejado oír tu voz, mi Dios, y hace que yo crea equivocadamente lo que el enemigo dice de mí. Me ha llevado a creer que he heredado todo lo malo genéticamente de mi familia. Me hace olvidar que en Cristo yo soy una nueva creación y que todo mi pasado, junto con las maldiciones generacionales, queda anulado. Tú me dices, mi Señor, que esos pensamientos no vienen de ti y ya no soy esclavo de enfermedades heredadas. Ya no soy esclavo de decisiones que llevan al fracaso financiero. Pero algunas veces la voz del enemigo es tan fuerte en mi cabeza que termino olvidando tus promesas y además que en ti encuentro libertad. Dios, tú me dices que me has dado autoridad como tu Hijo. Y en Mateo 16, 19, dice que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto me dice que en oración yo puedo con el poder y la autoridad que tú me has dado atar y desatar todo lo que me roba la paz. Porque yo no estoy destinado a vivir una vida bajo el dominio de Satanás. Si vivo una vida dominada por el enemigo, dejaré que traiga engaños a mi mente y no me dejará avanzar hacia el futuro prometedor que tú tienes para mí. Hoy, Señor, en oración, quiero declarar la guerra en contra del enemigo. Quiero batallar por mis bendiciones y sé que no estoy solo en esta batalla, pues tu Espíritu Santo dirige cada palabra de mi boca, aunque no sepa cómo hacerlo ni qué decir. Tú me dices en Romanos 8, 26 y 27, Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina nuestros corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Esta enseñanza me hace confiar en que tu Santo Espíritu me guiará en mi oración y me mostrará los senderos que debo seguir para llegar a tu presencia y encontrar en ti, mi Señor, la defensa para todo ataque del enemigo y en cada área de mi vida. Hoy quiero declarar con mi boca las verdades que tú, mi Dios, me has enseñado a reconocer la identidad que tengo en Cristo Jesús y como tu Hijo reconocer y aceptar todos mis derechos como Hijo de Dios. Ahora declaro que Jesús es el Hijo de Dios y que el aceptarte como Señor y Salvador de mi vida me limpia de todo pecado, que soy una nueva criatura y que todo mi pasado queda atrás en Jesús. Soy perdonado, soy justificado, soy apartado por y para Dios. Soy coheredero junto con Cristo Jesús. Ya no soy un esclavo del pecado ni del temor. Ahora soy un Hijo de Dios. Reconozco que Jesús venció a Satanás en la cruz. Venció el pecado y la muerte. Reconozco que solo en ti, mi Señor, hay salvación y los beneficios que tengo al disfrutar de ella. Te doy gracias, Señor, porque has puesto a Satanás por debajo de mis pies. La victoria tuya ya fue ganada en la cruz. Derrotaste al enemigo y me diste autoridad sobre él. Hoy te recuerdo, Satanás, que yo te he vencido por la sangre del Cordero, que está atado y Jesús te puso debajo de mis pies, y toda opresión en mí se va. Todo lo que me impide disfrutar de la buena vida que Dios me da, se va ahora en el nombre de Jesús. Hoy tomo autoridad sobre el enemigo. Hoy te ato en el nombre de Jesús. Toda manifestación en mi casa se va. Hoy declaro que amo vivir la vida en abundancia, que Dios me da y todo lo que me hace sentir que cargo un gran peso sobre mis hombros, o lo corto en el nombre de Jesús. Renuncio a toda influencia que se opone a Cristo. Renuncio a toda oposición para orar, para leer la Biblia, para obedecer tus mandamientos, todo lo que me impide escuchar tu palabra. Reconozco que habito bajo la sombra del Altísimo y que bajo esa cobertura, tú, mi Dios, me haces libre de la opresión del diablo. Alago a Dios porque sus planes para mí y mi familia son de bien y no de mal. Declaro que voy a disfrutar la vida y que voy a vivirla como toda la abundancia que tú, mi Señor, me das. Declaro que mi familia y yo serviremos al Señor y somos personas temerosas de Dios y apartado del mal y viviendo en agradecimiento perpetuo hacia ti, Jesús. Hoy se rompen las cadenas, recuperamos la libertad, sanamos nuestra casa con oración, con alabanzas a ti, Señor, y declaro que en ti soy más que vencedor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Amén.